Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. El Atlántico, 1820. El Atlántico comienza a desangrar su cuerpo. Y antes de que el capitán del barco ataque, el entorno desestabiliza nuevamente el barco. El hombre que estaba a su lado le dice. Capitán, estamos rodeados. Bahía Amnesty Mane, hoy día. Arthur mediante los peces intenta enviar un mensaje a su hermano, el rey Orm. Él se encontraba en Atlantis. Algunos creen que el niño nacido con los ojos morados provocará el fin de Atlantis. Mera le contesta. Superstición, no toleraré violencia hacia los nuestros, Orm. Solo eran amenazas hacia el niño, mi rey. Orm dice que se toma las amenazas muy en serio. Y mientras seguía conversando, nota la presencia de algunas criaturas. Estas le llevaban un mensaje. Una vez Orm las recibe, sabe a dónde tiene que dirigirse. Pero antes advierte a Mera que ni una palabra tiene que salir de ahí. Ella le contesta. Sí, mi rey. Aquel que amenaza a Atlantis, lo único que dice es Black Manta. Mientras tanto, en la cárcel de Belly Reef, dos agentes llevaban el casco de Black Manta. Ellos tenían una orden de Amanda Waller, ya que quería que Black Manta se uniera al Escuadrón Suicida. Uno de los agentes le pregunta. ¿Seguro que puedes hacer esto solo? Seguro. Quiero ir a casa pronto. Así que haré esto lo más rápido posible. Una vez entra, pone sobre la mesa el casco de Black Manta y comienza a explicarle el plan de Waller. Él le dice. Puedes salir de aquí, ¿sabes? Hay una opción. Vas a oír todos los detalles en un minuto, si firmas justo aquí. Pero Black Manta le responde. Estás hablando de la Suicide Squad. Sabemos de ello. Y no nos gusta. Así que presiona un botón oculto del casco y quema por completo los documentos de Waller. Furioso derriba la mesa y con sus cadenas logra someter a aquel agente. Mientras le decía. ¿Quieres saber lo que hace Aquaman tan rudo? Su piel es casi a prueba de balas. La densidad de sus músculos supera por 10 los nuestros. Y como dijiste, puede respirar bajo el agua. No como nosotros. Al enterarse de que aquel sujeto fue solo, Waller y dos agentes van deprisa a su celda. Manta es un código alfa idiota. ¿Cómo permitiste que vaya solo? Y al entrar, el agente estaba muerto. Black Manta con una mirada fría le dice. Mi respuesta es no, Waller. No moriré por ustedes. Solo muero por Aquaman. Mientras tanto, Arthur estaba esperando a su hermano. Estás lejos de casa, Arthur. E igual yo. A petición tuya, claro. Gracias por venir, le dice Aquaman. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Le pregunta. Aquaman le responde. Hace dos semanas, un grupo de soldados atlantes atacaron una base militar de Estados Unidos. Para recuperar un artefacto atlante. Y esta semana, Black Manta fue contratado para atacar y matar a uno de mis amigos para recuperar la reliquia del rey muerto. ¿Qué es Black Manta? Pregunta Orm. Es un cazador de tesoros, hermano. ¿Del mundo de la superficie? Pregunta Orm. Así es. Alguien de Atlantis lo contrató. Alguien quería las reliquias atlantes. ¿Y crees que fui yo, Arthur? Pregunta Orm. De haber querido las reliquias, no te lo escondería. Te las pediría. A menos que no quisieras que sepa para qué las querías. Responde Arthur. Manta encontró el cetro del rey muerto. Vi el poder que tiene. Puede hundir una isla. Su hermano le contesta. Arthur, no te estoy mintiendo. Nunca lo he hecho antes. Eres mi hermano. Si sospechas que estoy planeando atacar el mundo de la superficie, solo pregunta, ¿quieres? Así que Arthur le pregunta, ¿Planías atacar la superficie? Pues claro que no. En Noruega, un grupo de pescadores se encontraba en un muelle. Un hombre intentaba desenredar un gran nudo. Hasta que escucha a lo lejos que alguien grita su nombre. ¡Vulko, tienes que ver esto! Al ir a verlo, nota que era un atlante que estaba muerto. Vulko sospecha al instante. Algo anda mal. Me tengo que ir. Así que se sumerge en el agua. Mientras tanto, Orm seguía explicando a Arthur. Nunca quise dejar el agua. De hecho, viajé al mundo de la superficie solo dos veces. La primera para suplicarte que regreses y tomes el trono. El cual rechazaste. Elegiste el reino de tu padre en lugar del nuestro. No te culpo. A diferencia de muchos de mis súbditos, entiendo que pasaste gran parte de tu infancia allí arriba. Respirando aire. Clavado al suelo. ¡Qué horrible debe haber sido! Arthur le responde. El mundo de arriba no es la pesadilla que tú crees, hermano. Pero él le contesta. Estoy seguro que lo has mejorado, Arthur. Como yo he mejorado, Atlantis. Una vez creí que lo haríamos juntos. Pero en realidad, somos dos mundos diferentes ahora. Su hermano continuaba. Te traje a este lugar la primera vez que tomaste el trono. Para recordarte de lo que es capaz el mundo de la superficie. Los hombres que una vez navegaban este barco. Mataron a nuestra tátara abuela y cazaron y asesinaron a nuestro tátara abuelo. Masacraron al rey y la reina. Y Atlantis se enfadó. ¿Recuerdas qué le pasó al barco? Le hundieron. Responde Arthur. ¿Y los marineros? Los dejaron vivir. Decía él. Así es, Arthur. Los dejaron vivir y los dejaron en el agua. Y esperaron. Uno por uno de los marineros se ahogaron. Hundiéndose en el suelo del océano. Hasta que lo único que quedó fue el capitán del barco. Los atlantes vieron y... De nuevo... Esperaron con gran paciencia. Hasta que el capitán no pudo seguir nadando. ¿Recuerdas lo que hicieron entonces? Arthur le responde. Lo llevaron a la orilla. Así es. ¿Y qué pasó después, Arthur? Volvió a sacar su cuchilla. Y exigió que lo llevaran de regreso al agua. Un capitán siempre se hunde con su barco. Su hermano le contesta. Si quisiéramos... Hundiéramos cada bote flotando encima de nosotros. Destruiríamos cada barco en el agua. Pero no. No lo hacemos. Y nada debería cambiar eso. Quien haya agarrado el cetro... A lo mejor querían que te creas que eran atlantes. Orn toma su hombro. Te quiero, hermano. Y solo te deseo felicidad. Y se van nadando. En el fondo del Atlántico. Un tridente golpea las rocas en una profunda oscuridad. Este decía... Salgan criaturas. Son libres ahora. En el medio del Atlántico. El capitán de un buque pregunta... ¿Cómo se ven las cosas? Los misiles están listos para la prueba, señor. Respondí a una de sus comandantes. Inesperadamente la alarma se activa. ¿Qué es eso? ¿Qué está mal? Ella responde que el conteo regresivo acababa de iniciar. Las coordenadas de los misiles han sido cambiadas, señor. Y cientos de misiles habían sido expulsados. Todos se dirigían al océano. El capitán pide una explicación de inmediato. Veinte segundos para la detonación. Decía la comandante. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mientras tanto en una cabaña, Clark decía... Todo comenzó en Smallville. Justo en esta habitación, pensé en dejar de ser Clark Kent completamente. Pero me gusta ser Clark Kent. Me gusta quién soy y quiénes eran mis padres. Así que se me ocurrió la idea de una identidad dual. Pensé en usar una máscara como Bruce. Pero, aunque seamos tan cercanos, Batman va por algo diferente. Yo voy más bien a que las buenas personas confíen en mí en vez de que las malas me teman. Y creo que necesitan ver tus ojos para eso. Así que Clark Kent usa una máscara en vez de Superman. Mira, inténtalo. Le decía a Diana. Tienes que estar bromeando. Respondía ella. Por favor, Diana. Tienes que desconectarte de vez en cuando. Mientras tanto en la atalaya, Cyborg recibía la noticia de los misiles que cayeron en el Atlántico. Y el culpable aún no se ha identificado. Me teletransportaría para manejar esto inmediatamente. Pero, sin un enlace directo al portaaviones, no puedo apuntar la locación. Si me equivoco, me ahogaré. Hemos estado listos para incluirte los métodos de protección ambiental desde hace meses. Lo que requiere es reemplazar mi único pulmón que tengo. Así que paso. Su padre le dice. No me habría pasado a Arcos ni te habría llamado si no fuera la petición personal del admirante. No hay nada por lo que un padre se preocupe más que por sus hijos. Tú lo sabes, hijo. Inesperadamente hay un apagón. ¿Padre? Batman era comunicado sobre el apagón mientras perseguía una banda de mafiosos. Victor le decía. Esto no puede ser coincidencia. Aquella mujer suplicaba por su vida. Pero ellos le dicen que debió pensar antes de que acordara testificar contra el profesor Crane. Batman los tiene en la mira. Le dice a Victor que intente resolver el problema mientras intentaba atrapar a aquellos mafiosos. ¡Dictor! Así que sale de su nave y comienza a pelear con los hombres del bote. Las dos víctimas se posaban detrás de él. Pero aún quedaban algunos y le apuntan. Hasta nunca, Bat. Y Aquaman sale de la nada. Momentos después la policía llega a los muelles y se lleva a los polizontes. Batman le pregunta a Aquaman qué fue lo que hacía en ese momento. Aquaman le responde. No me digas que estás enojado porque te ayudé a detenerlos. Aprecio la ayuda de abatir a los hombres, Skrcrow. Aún cuando no la necesitaba. Pues, necesito tu ayuda. Sé que no nos vemos a los ojos sobre cómo liderar la Liga de la Justicia. Y que necesitamos hablar sobre eso. Pero, primero, tengo un problema. Los peces están nadando lejos de la entera costa noreste. Desde Boston por todo el camino hacia Gotham. No responden mis comandos telepáticos. Lo que implica que sus instintos de supervivencia están manejándolos completamente. La última vez que esto pasó fue en una playa desolada, donde un grupo de criaturas con mi carne llegaron desde los océanos y atacaron una población. Pensé que ellos habrían sido... tratados. Pero si estas cosas están de vuelta y en número mayor que antes, es un problema de nivel de la Liga de la Justicia. No de uno solo. Uno de los hombres capturados hace fuerza contra un policía. ¡No voy a ir a la cárcel! Pero antes de que éste logre hacer algo más, una ola los hace caer. Todos la miraban sorprendidos. Espero que nadie esté lastimado, caballeros. Decía Mera. Aquaman le dice a Batman. Batman conoce a Mera. Al ver que nadie decía ni hacía nada, ella pregunta. ¿Sin palabras? O solo un poco mojados, supongo. Seguía una docena de diferentes escuelas de peces, Arthur. Y ninguna de ellas van a un lugar específico. Simplemente están nadando lejos. Decía Mera. Y esto se veía reflejado en los pescadores. Ya que ningún pez lograba ser capturado. Te ves preocupado. Le dice Aquaman a Batman. Bueno, pensé que venías aquí a ayudar con los del USS Mavos. ¿Qué pasa con ellos? Decía Aquaman. Pero entonces los pescadores de hace un momento notaban la elevación del mar ante ellos. Mientras tanto, Clark y Diana tenían una cena tranquila en Metrópolis. Ambos disfrutaban de la noche. Y estaban muy contentos de que nadie los reconociera. Pero entonces, otro apagó. Y un temblor sacude a todas las personas del restaurante. Cuando ambos salen, no logran comprender lo que sucedía. ¿Qué es eso? Un portaviones y cientos de barcos eran arrastrados por un tsunami. Es un trabajo para nosotros. Decía Clark. Todas las personas comenzaban a huir desesperadas. Lois y Jimmy se encontraban en la escena. Esta es una gran toma. ¿Estás loco? Sigue corriendo, Jimmy. Le decía Lois. ¿Escuchaste eso? Superman y... Superman y Wonder Woman logran detener al portaviones que estaba a punto de aplastar a cientos de personas. La ciudad se inundaba por completo. El agua aún viene, decía Diana. Podemos retenerlo un poco con la nave, decía Superman. Y puedo convertir más de ella en vapor. La corriente era tan fuerte que arrastraba a Lois. Diana continuaba. Hay gente en las calles que podría necesitar nuestra ayuda, Superman. Pero él preocupado decía. Y aún hay gente dentro de la nave. Maldita sea. No podemos salvarlos a todos. Bulko sin más había aparecido, logrando atrapar a Lois. Te tengo, mana. Dando un gran salto fuera del agua. Superman y Wonder Woman lo veían. ¿Lois? Lois, ¿te encuentras bien? Pregunta Superman. Gracias a este hombre. Responde ella. ¿Quién es él? Pregunta. Y la tormenta continuaba. Batman, es Cyborg. El satélite está de vuelta en línea. Boston fue golpeada por un maremoto. Junto con Metrópolis. Bulko despertaba algo confundido. Él decía que necesitaba encontrar al rey Arthur. Su hermano. Él debe detenerlo. O hundirá todo. Mientras tanto, Batman respondía a Cyborg. El agua está retrocediendo. Cyborg. La próxima hola está a punto de golpear Gotham. Han declarado una media evacuación de la ciudad. Mera decía. No se equivoquen lo que esto es, Arthur. ¿Qué es eso? Pregunta Batman. Este es el primer golpe. Un ataque inicial para inundar las áreas más pobladas. Un ataque directo a la Tierra es lo siguiente. Respondía Aquaman. Entonces Arthur lo nota. Dios mío. Estás siguiendo los planes de guerra, Atlantis. ¿Por qué sabes eso? Porque yo los escribí. En Gotham, el comisionado Gordon intentaba llamar a Batman. Pero el agua era tanta que había alcanzado incluso a los edificios más altos. Afortunadamente, Aquaman llega a tiempo y lo sube a una azotea. Ambos estaban desconcertados. Batman intenta tranquilizarlo. Barbara está a salvo, Jim. No estaba cerca del lado este cuando el agua nos golpeó. ¿Estás bien? Él muy desconcertado le dice. Estoy bien. Harvey y yo estábamos en el techo activando la señal. Unos matones de Scarecrow secuestraron a un testigo. Lo sacamos a él y a algunos de sus oficiales del muelle. Rescatamos a todos los que pudimos el agua. ¿A cuántos? Todos los que pudimos. Pero él nuevamente formula su pregunta. No. ¿Cuántos no lo lograron? Deberíamos construir una maldita arca. Mira, ¿qué demonios está pasando? Estamos bajo ataque. ¿Por quién? Atlantis. Mientras ellos intentan resolver sus dudas, una ola se levanta frente a ellos. Era Mera nuevamente, intentando impedir el paso del agua. Al ver la catástrofe que se había formado, Mera se dice a sí misma. Duda a esa gente y cae al agua. ¡Mera! Gritaba Aquaman abalanzándose a ella. ¡Te tengo! Una vez en sus brazos, ella le dice. Traté de empujar todo lo que pude, pero... Hiciste lo imposible. Salvaste cientos de vidas. Le responde Aquaman. Los... Sentí en el agua mientras los movía. Arthur. Cuerpos. Hay tantos cuerpos allá abajo. Si Cyborg no hubiese alertado a la ciudad de antemano, y nosotros no hubiéramos estado aquí, hubiese sido mucho peor. Será mucho peor, Arthur. Le respondí a Mera. Si tu hermano está siguiendo los planes de guerra Atlantis. Primero las inundaciones. Luego un atentado a tierra firme y... Finalmente, Aquaman le interrumpe. Lo sé. Pero tenemos que guardar su golpe final entre nosotros por ahora. No quiero asustar más a la Liga. Tienes que decirles, Arthur. Respondí a ella. Tienes que alertar a la Liga de la Justicia. Si esto progresa, si Atlantis continúa su ataque, manda a hundir cualquier ciudad que tomen como objetivo. Y si no es Gotham, será otro lugar. Mientras tanto, en Metrópolis, Superman intentaba ayudar a Bulko. Él nota algo extraño en su organismo. Este no tenía pulmones. Lois decía que aquel hombre salvó su vida. Así que pedía que lo ayuden. Inesperadamente, el hombre despierta. ¿Dónde está el rey Arthur? Superman lo sujeta contra el piso. Cálmese. ¡No hay tiempo! Dando un puñetazo a Superman que lo manda a volar. Diana pone su espada en su garganta. Empújalo de nuevo y yo haré lo mismo. Bulko se disculpa mientras decía. Tienen que encontrar a Arthur. A cada minuto que esperamos, Atlantis se acerca. Si todavía fuese el rey, nunca habría hecho esto. Mientras tanto, Aquaman se encontraba con Batman. Él le decía. Mera está limpiando los restos de las calles. El comisionado Gordon y sus hombres van a ayudar a recuperar los cuerpos. Una vez que Mera termine en Gotham, irá a Metrópolis a hacer lo mismo. Las olas golpean y luego todo se calma. ¿Dónde está Atlantis? Están esperando, decía Arthur. ¿A qué? A ver cuál ciudad fue golpeada más duro. Ahí es desde donde saldrán del océano. ¿De acuerdo a estos planes de guerra Atlantis que mencionaste? Sí. Planean hundir una ciudad. ¿Y sabes eso por qué tú escribiste esos planes? Con mi hermano. Años atrás. Tenía una estructura mental distinta. Eso supuse. Batman pregunta que por qué Atlantis los ataca si Arthur es el rey después de todo. Pero él le dice que ya no lo es. Y le explica que a ellos no harían esto a menos de que fueran provocados. Esas pruebas de misiles que cayeron en el fondo del océano debieron haber detonado cerca de Atlantis. Por eso ellos... ¿Estás justificando su ataque? No. Estoy tratando de explicártelo. Tienes que entender, Batman. Las interacciones de Atlantis con el mundo de la superficie han sido marinos sacrificando a su gente y pruebas nucleares y desastres naturales envenenando el océano. Pueden llegar a ser extremadamente supersticiosos, proteccionistas y agresivos. Llegas a ellos de frente y ellos retrocederán diez veces más. Pero puedes razonar con ellos. Ellos ya mataron a gente, Arthur. Y matarán a más si creen que están siendo amenazados. Mira, sé que esas personas son tu gente. ¡Ellos no son mi gente! Batman guarda silencio por un momento. Tú eras el que decía que la Liga debía parar de guardar secretos entre sus miembros. ¿Qué me estás ocultando? Así que Arthur le explica. Yo... Yo casi morí tratando de encontrar a Atlantis. Cuando finalmente lo hice. Sí, me recibieron con los brazos abiertos. Incluso mi hermano, que vigilaba la ley Atlante, dio un paso abajo del trono. Pero con algunas semanas había discordia. Algunos me llamaban el rey impuro. Un habitante de la superficie en mitad humano. Hubo un movimiento para cambiar las leyes y reintegrar a mi hermano menor. Un Atlante puro. Durante ese tiempo, traté de hacer como ellos querían que fuera. Le di la espalda al mundo de la superficie. Comencé a mirarlo de la horrible forma como ellos lo ven. Hasta que Darkseid vino y se fundó la Liga de la Justicia. Y sabes... La Liga me dio un lugar a donde ir. Comienzo a entender lo difícil que ha sido para ti, Arthur. Pero todavía tratas de racionalizar sus acciones. Y no se puede racionalizar un ataque como este. O el quiera haya sido el catalizador. Provocado o no. Si tu hermano está detrás de esto, la Liga de la Justicia lo capturará. Es como tiene que suceder. De pronto una alarma comienza a sonar. ¿Qué es eso? Entrante. Tenemos que movernos. Algo logrará darle si la nave explota en mil pedazos. Deben ser armas Atlantes de largo alcance. Decía Arthur. ¿Cómo supieron que estabas conmigo? Te apuntaban a ti, no a mí. Cuando escribí esos planes bélicos, sabía incluso antes de que nos conociéramos que tú serías una amenaza. Estoy alagado. ¿Quién más está en tu lista de fuego? Doctor Stevenson, decía Aquaman. Mientras tanto en la atalaya, Cyborg nota que el Batplane había salido de la red. ¿Estás bien? El Batplane cayó, pero estamos bien. Traté de contactar con Flash, pero no responde. Algunos reportes dicen que está tratando con alguna clase de ataque, primar e inconexo. Le decía Cyborg. Aquaman dice que no será un blanco específico para los atalaya. Cyborg le dice. Tú y Aquaman tienen que venir a la atalaya. Superman y Wonder Woman tienen en custodia un atlante. Dice que su nombre es Vulko. ¿Quién es él? Aquaman finalmente llegaba a la atalaya. Y les explica a todos. Vulko es el primer atlante que conocí. Ha estado en el exilio luego de la muerte de mi madre. Él fue su consejero real y... Luego el mío. Es lo más cercano que me queda a una familia. Vulko le explica. Tu hermano piensa que este fue un ataque desde la superficie. Intentando responder, Aquaman dice. En realidad fue... Pero Vulko lo interrumpe. Un accidente. Lo sé. Atlantis mueren. Humanos se ahogan. Ahora estamos al borde de la guerra. Arthur... Alguien atacó a Atlantis a propósito. Alguien quería que todo esto comenzara. Solo que no sé quién. Mientras tanto las criaturas de la oscuridad del océano... Finalmente emergían. Vulko insistía que Arthur tenía que ir con su hermano. Tienes que decirle que los misiles fueron un error. Detén esto antes de que comience. Y trae a tu hermano para que responda por esto. Decía Superman. Es más complicado que eso, Superman. No fue un disparo de advertencia, Aquaman. Pero Arthur le responde. Él no es un supervillano. Es el líder de una nación bajo el agua. Diana interviene. Es un asesino ahora, Arthur. Cyborg había detectado que algo masivo estaba emergiendo en la costa de Boston. Así que Aquaman le pide inmediatamente a Cyborg que vaya a Maine a salvar al Dr. Stephen Shin. Ya que los asesinos atlantes lo tendrán en la mira como a Batman. Él intentaba razonar con todos. Tienen que darme una oportunidad para atraer a mi hermano pacíficamente. Lo tienes. Una oportunidad, Arthur. Gracias. Mientras tanto en Boston, los botes, los barcos, las casas y los edificios estaban completamente repletos de agua. Todo estaba inundado y la tormenta no daba tregua. Aquellos marinos finalmente habían llegado a la ciudad. Pero la fuerza del agua era tal que el bote se había volteado. E inesperadamente notan que algo emergía del agua. Alguien a lo lejos le decía. Tú vas a decirme dónde está él. ¿Dónde está tu rey? Los hombres se quedan perplejos. Orn preguntaba. Estoy hablando en tu idioma correctamente, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de tus tierras? El hombre aterrorizado respondía. No, no sé de quién estás hablando. ¿Es acaso el presidente? Estoy hablando del gran rey Arthur. Tu gobernante humano. Mientras ahorcaba que el sujeto decía. Vaya, qué frágiles son estos seres de la superficie. Respiran a través de estos pequeños agujeros. O no respiran nada. Alguien detrás decía. Déjalo ir, Orn. Tu gente se ve confundida, hermano. Ellos no son mi gente. No de la forma en que piensas. No soy su rey. Orn le contesta. Si no estás gobernándolos, entonces... ¿Qué es lo que has estado haciendo aquí arriba? Arthur pregunta. ¿Dónde está la armada de Atlantis? Bajo la superficie. Esperando a mi señal. Tu gente rompió nuestro acuerdo, hermano. Y encuentro eso difícil de creer. Le decía Orn. Ha sido un horrible error. Decía Aquaman. ¿Error? Alzado su tridente, Arthur decía. Necesitas enviar a los Atlantes a casa y venir conmigo. No. Vamos a hundir esta ciudad en el océano. Esta Boston será un cuento con moraleja. O no, quién sabe. Quizás un día estos inocentes habitantes de la superficie se negarán a creer que Boston jamás existió. Y la Trinidad aparece. Les dije que me encargaría de esto. Decía Aquaman. Superman contesta. Hemos estado escuchando, Arthur. Y no suena como que te subieras encargando. ¿Son estos tres sus gobernantes? Preguntaba Orn. Regresándolo a ver, Aquaman decía. No. Escuchen. Tienen que darme más tiempo. Superman se negaba. Ya hemos rastreado a Atlantes moviéndose de un lugar a otro en esta ciudad, Aquaman. No hay más tiempo. Tu hermano viene con nosotros, decía Dayena. Aquaman se lamenta. Lo siento. Pero ustedes me han forzado. No hay más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!